Claudia Agüero, ella es nutricionista porque estamos muy preocupados sobre todo por aquellas personas que se infectan con este virus y que hacen síntomas graves por enfermedades preexistentes. Y una de ellas es la obesidad y la obesidad mórbida. Así que queremos tratar este tema porque en el país cada vez el porcentaje de personas, incluso niños pequeños que sufren de obesidad es mayor. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por anunciarme. Y sí, efectivamente, si hablamos de obesidad, es una enfermedad que actualmente está quejando a nuestra población. Antes hablábamos netamente de enfermedades como la anemia, por ejemplo. Pero ahora vemos que la obesidad se está incrementando y como bien lo has dicho, no solo en la población adulta, adulto mayor, sino también en los más pequeños en casa. Vemos que de los niños menores de 5 años, por ejemplo, de cada 5 niños, al menos uno va a tener obesidad infantil. Sí, porque había la creencia de que el niño gordito es un niño sano, ¿verdad? Y ese principio de dale de comer y si come mucho está bien. Comer mucho no significa comer bien, ¿no es cierto? Y eso es lo que está generando, sobre todo en productos envasados e industrializados que se le dan sin ninguna medida a los niños que estos porcentajes crezcan. Más o menos, ¿en cuánto están los porcentajes en adultos y en cuánto en niños respecto a obesidad? ¿Hay una cifra? Hablamos de un 30% que se ha incrementado en el caso de los adultos mayores, un 35% en adultos y hasta un 60% en niños. ¿Y esto hay que aclarar que no solamente 60% en niños? ¡Increíble! O sea, la mayoría de los niños están subidos de peso. Exacto. Y hablamos de que son niños que además de eso, además de tener obesidad, hay niños que también conviven al mismo tiempo con anemia. Entonces hablamos de una mezcla de enfermedades, imagínense, en una sola persona, ¿no? Y como bien lo has dicho, esto es por el aumento excesivo de alimentos ultraprocesados. Gracias a la ley de los octógonos, ¿no? Ya podemos ver que muchas cosas que nosotros creíamos que antes eran sanos, como por ejemplo los embutidos, ya sabemos que son productos que son altamente grasosos, grasas saturadas, grasas trans, altos en sodio. Y estos elementos son los que causan justamente la obesidad. Que como hemos visto ahora que estamos pasando por esta pandemia en todo el mundo del coronavirus, el COVID-19 también está relacionado con la obesidad. Hay personas que siendo jóvenes, que digamos, podríamos decir que no están dentro del grupo de riesgo a tener obesidad. Hablamos de un índice de masa corporal mayor de 30, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2 mayor al 35 de índice de masa, obesidad mórbida, que es un índice de masa mayor a 40. Esta definitivamente van a ser candidatos, si es que están expuestos al COVID-19, pues a poder tenerlo. Entonces hablamos de que tenemos que combatir la obesidad en nuestra población de todas maneras. Y ahora que estamos en cuarentena, está pasando mucho que los alimentos que están comprando la población son alimentos ultraprocesados. Hablamos de que predomina el consumo de galletas, el consumo de paquetes de fideos, cuando en realidad debemos de analizar un poco eso y preferir alimentos, ¿por qué no? En vez de gastar en una bolsa de 5 kilos de azúcar, ¿por qué no invertir ese dinero en comprar verduras, en comprar frutas? Que termina saliendo más barato, ¿no? Finalmente. Exacto. Hablamos ahora de la canasta básica, de los alimentos, incluso de las canastas que los mismos municipios van a entregar. Y hay que recalcar eso, ¿no? Que si bien hablamos de que son productos que no nos van a durar definitivamente meses, definitivamente también los vamos a poder ingerir o los debemos ingerir todos los días. Hablamos de 3 porciones de verduras por lo menos al día, si es una persona con obesidad. Hablamos de 2 porciones de verduras si es una persona que tiene sobrepeso. Y al menos una porción de verduras si es una persona que tiene peso dentro del rango de normalidad, ¿no? Y también el consumo de las verduras. ¿Y qué te parece si para hacer esto práctico lo dividimos en las 3 comidas básicas que una persona debe hacer al día? Cosas recomendables para alguien que está subido de peso para comer en el desayuno. Claro, en el desayuno, por ejemplo, olvidarnos un tanto del pan. Tanto pan que a veces ahora sale incluso un ratito para comprar pan aérea cuando no debemos salir. Por ejemplo, podemos ancochar, así como podemos utilizar para el almuerzo, la mitad de un choclo en la mañana. Un choclito con queso. Algo rico, algo peruano, algo muy nutritivo y que no nos va a subir de peso. Una papa ancochada con cáscara nos va a dar fibra. En la cáscara se concentra bastante la vitamina C, tengo entendido, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es muy nutritivo y esa vitamina C nos ayuda a producir proteínas, nos ayuda a bajar de peso. Esto lo podemos acompañar con un par de huevitos ancochados, ya está nuestro desayuno listo. Otra manera también es hacer, utilizar productos integrales, ¿no? Por ejemplo, de repente alguna tostada integral también las podríamos emplear. En el caso del desayuno o la avena. La avena rinde un montón, rinde para toda la familia. La podemos combinar para un desayuno nutritivo con semillas, semillas con jolí, que es barato, lo podemos encontrar en cualquier mercado. O semillas de repente, si tenemos la opción, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de chía. Y de esta manera volvemos mucho más equilibrado y nutritivo nuestro desayuno. Pasamos al almuerzo. Sugerencias. En el caso del almuerzo, la comida peruana es deliciosa. Yo siempre les digo a mis pacientes, podemos comer de todo pero equilibrado. Y algo que falta en nuestra comida peruana son las verduras, nuevamente. Puedes comer tu estofado de pollo, pero de entrada una buena porción de verduras. Cuántas verduras debemos de comer, lo que quepa al juntar nuestras dos palmas, nuestras dos manos. Esa cantidad es mínima de verduras. Todas las verduras son buenas. Si yo solamente encuentro ahorita en la tienda, que está al costo de mi casa, tomate, pues como tomate. Si encuentro cebolla, una ensalada y te cebolla. Si encuentro pepino, pepino. No hay verdura mala ni hay una verdura que sea mejor que otra. Todas las verduras frescas, sobre todo, son bienvenidas. Controlando las porciones, eso sí, ¿no? Porque somos siempre generosos, ¿no? Tanto así que ahora nuestros platos son más grandes para que entre más. Para que entre más, eso es verdad, eso es cierto, ¿no? Y ahí también hay que recalcar que el trato de fondo, por ejemplo, el estofado que es tan rico o un seco de repente, no exagera. Si ya estoy comiendo en mi seco de carne con frejoles, estoy comiendo frejoles, que es un fuente también de carbohidratos, le bajo un poco el arroz y de repente aumento más en ensalada cruda, ¿no? En el acompañar. De igual manera, no estar consumiendo bebidas con azúcar. Estamos muy acostumbrados a comer nuestro segundo y acompañado de una gaseosa o acompañado de una bebida con bastante azúcar. Solamente agüita. Ahorita, en vez de estar pensando de repente en emplear otras cosas, en comprar bebidas gaseosas, en gastar dinero de manera innecesaria, agua que podemos servir en casa o agua de botella es más que suficiente para acompañar nuestras comidas. Además, el paladar se acostumbra, ¿no? Es cuestión de costumbre también. Es cosa de costumbre, exactamente. ¿Llegamos a la noche? Sí. ¿Qué hacemos? En la noche. En el caso de la noche, yo recomiendo más una cena a tener el famoso lanchecito. ¿Por qué? Porque el famoso lanchecito es de pan. Hay personas que se pueden comer hasta cinco panes. Sí, y le sumamos embutidos. Es lo clásico, el pan calientito con mantequilla y con jamonada, por ejemplo, ¿no? El embutido. Entonces, ahí hablamos de elementos grasos, elementos altos en sodio, o sea, en sal, y además del pan, que es simplemente harina refinada. Entonces, estos elementos pueden ser una vez a la semana, pero no todos los días, y mucho menos si yo ya sé que tengo la condición de obesidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la cena? Puedo comer para hacer algo práctico, puedo volver a comerlo el almuerzo, pero esta vez, en vez de acompañar el guiso del estofado que me quedó con arroz, simplemente lo acompaño con la ensalada, nada más. Si me quedó los frejolitos, puedo comer un poco de frejoles, de repente, por ahí solamente con la ensaladita y ya está. Hay que ser prácticos en esta cuarentena, porque no debemos de salir. Yo siempre le digo eso a mis pacientes. Si queremos hacer una dieta, comer algo diferente en el desayuno, algo completamente en el almuerzo, o completamente en la cena, tendríamos que salir a comprar todos los días. Y eso no lo debemos hacer. Entonces, hay que ser prácticos con la comida. Y para los ansiosos, Claudia, que en el encierro ven potenciada esta ansiedad, y generalmente la ansiedad te lleva a comer, pues, ¿no? Y elegimos justamente las cosas envasadas, procesadas. ¿Qué podríamos picar que nos mate esa ansiedad, pero que no nos genere tanto perjuicio en el tema de dieta? Yo yo recomiendo mucho las frutas dulces. A veces decimos, no, si yo tengo obesidad, no puedo comer mango, no puedo comer plátano, pero al final termino con ansiedad y me termino comiendo un chocolate o un paquete de galletas, que ni lo es peor. Entonces, comerme de repente un platanito en el día, o un mango, ¿no? Eladito de la refri, cortadito, puede ser, o unas fresas, o de repente también, ¿por qué no puedo hacerme un chocolate saludable en casa? Unos panqueques de adena. Entonces, hay infinidad de recetas que hoy en día las personas, incluso yo me incluyo en Instagram, estamos compartiendo recetas saludables, dulces, para combatir la ansiedad. Y hay que saber también que la ansiedad también es el combate con ejercicio. Ah, correcto. Así sea en el cuarto, así tenga solamente un espacio en la casa, puedo hacer algo de ejercicio, o ¿por qué no bailar? Prendo la radio, me pongo a bailar un rato, el moverme eleva las endorfinas, la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y la felicidad mejora nuestro sistema inmunológico. La última. ¿Cómo saber en un autoexamen entre peso y medidas que ya pasé el límite de estar subidito de peso y estoy entrando a problemas de obesidad? Para esto hay un indicador que nos dice la Organización Mundial de Salud y que también lo avala el Ministerio de Salud aquí, es el índice de masa corporal. Es bien fácil de determinar. Lo único que necesito es saber mi peso actual y mi talla. Entonces lo que hago es dividir mi peso entre la multiplicación de mi talla al cuadrado o mi talla por mi talla, lo que sea más entendible, y listo. Eso lo puedo sacar en el celular, en una calculadora. Si este índice de masa, este valor, me sale entre 18.5 a máximo 24.9, estoy en el peso correcto. Ni más ni menos. Si sale entre 25 a 30, estoy con sobrepeso. Y si sale mayor a 30, es que ya estoy en obesidad. Y probablemente al estar con obesidad, ya tengo colesterol elevado, triglicéridos elevados, o de repente ya estoy haciendo resistencia a la insulina, que se conoce como prediabetes, y yo no lo sé. Entonces, es un indicador importante también. Recalcar, por favor, el perímetro abdominal. Importantísimo. Si en el caso de los varones, si tu abdomen mide más de 90 centímetros... Se mide a la altura del ombligo, ¿verdad? Exacto. A la altura ahí nomás donde está tu ombliguito, puedes usar una cinta que tengas en casa, un centímetro, una costura incluso. Si te sale mayor a 90, estás en riesgo. Ya consideramos también una persona con obesidad, una persona con riesgo a diabetes, a hipertensión. En el caso de las mujeres, mayor a 85 es riesgo también. Entonces, si estoy así, ¿qué tengo que hacer ahorita en la cuarentena? Aprovechar el tiempo que puedo tener en casa para comer sano. Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos, comemos en la calle cualquier cosita. Pero en el que estamos en casa tenemos la opción de comer más sano. Correcto. Me gusta esa palabra, comer sano. Porque a veces cuando uno dice hacer dieta, ya se espante y cree que va a vivir solo comiendo lechuga. Yo prefiero también utilizar la palabra comer sano. Exacto. Siempre es comer sano, no es matarse de hambre, es comer lo justo y necesario, nada más. Perfecto, Claudia. Muchísimas gracias por tus consejos. Muchas gracias. Y espero que todos sigamos respetando la cuarentena por el bien de todos los peruanos. Así tiene que ser. Claudia Agüero, nutricionista, ha estado con nosotros aquí en En Contacto. Espero que haya tomado nota de los sabios consejos. Son 3 de la tarde, 32 minutos. Nos vamos a...